Y ya se los contábamos al comienzo de Noticias 1, 38 mil hectáreas de tierra en el Bichada son objeto de una disputa judicial entre el Incoder y varios allegados al polémico senador pereirano Javi Merec, quien se está convirtiendo en uno de los mayores terratenientes del departamento fronterizo con Venezuela. Felipe Romero. María Cristina, se supone que el Incoder debe entregarle tierras a los campesinos, pero los que reclaman estas extensas propiedades en el Bichada son personas residentes en Pereira, la capital de Risaralda. Estas tierras en el norte del departamento del Bichado son centro de polémica por una disputa entre el Instituto para el Desarrollo Rural Incoder y un juez civil de Dos Quebrada, Risaralda. Le solicitamos al juez de Dos Quebrada simplemente una cosa, que nos amparara los derechos. Los terrenos que se encuentran en una zona denominada Cañomuco y que tienen una extensión de 38 mil hectáreas de muy buena tierra, según el Incoder fueron adjudicadas a varias personas de forma irregular, por tal motivo ordenaron la revocatoria de los títulos. Se encontró que habían unas irregularidades en esa titulación. Por ejemplo, las 31 personas adjudicatarias no viven en la región. Los supuestos propietarios viven en Pereira, al otro lado del país. El tema es muy sencillo, en ninguna parte de la norma establece que yo tengo que vivir en la tierra. Esa figura de la titulación es una figura muy interesante, precisamente para personas que hayan estado explotando el predio por más de cinco años. Pero los campesinos que habitan las tierras aseguran que la única persona que conocen es un político, el senador Javid Merec. ¿El senador? ¿El senador? ¿El sí viene? ¿El sí? ¿El sí viene? ¿El sí viene? ¿No conocemos a nadie acá? ¿Y el líder que es dueño de esto? Sí. Según información de la revista Semana, el senador Merec es dueño de varias extensiones ubicadas en medio de las tierras de la polémica. El señor Javid Merec ni nos prestó plata, ni nos ayudó a que no las titularan. Por el contrario, yo creo que haber conocido al señor Javid Merec y haber sido compañero de trabajo de él, nos ha causado los perjuicios que usted quiera. Lo que vemos es una presión desmedida de parte del incoder para sacarnos de esas tierras. Entre tanto, las 38.000 hectáreas que debían adjudicarse a campesinos sin tierra son reclamadas en Risaralda por habitantes de Pereira, llegados al senador Merec.